El IBEX 35 aumenta sus pérdidas al mediodía y se deja más de un 0,80% para poner en peligro el nivel de los 9.400 puntos. En el resto de Europa también tenemos una jornada marcada por los números rojos en la que la bolsa de Milán es la más castigada al retroceder un 1,92%. Dentro del IBEX 35 hay una caída generalizada en casi todos los valores, pero sobre todo es el sector aeroportuario el que sufre las mayores pérdidas con descensos en AENA e IAG que rozan el 1,70%. En el lado verde de la tabla, Bankia lidera las ganancias con una leve subida del 0,20% después de anunciar los resultados correspondientes al año pasado en el que la compañía ganó 804 millones de euros, un 22,7% menos que en 2015. Entre los cinco únicos valores que registran leves ganancias al mediodía también están Grifols, Gamesa, Día y Gas Natural. Por último, en el mercado de deuda, la prima de riesgo española sube hasta los 116 puntos básicos y en el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con seis centavos.